¿Puedo ver la iglesia del reloj? Porque el reloj es evidente que va a tener algo que ver Todavía Chaman, ¿quién es Annie Chaman? El cadáver ¿Puedo ir Hacia el lugar del crimen, del segundo crimen? Mierda No, y no sé si voy a poder volver con Sherlock Voy a volver a Biker Street Pero aún me faltan algunos datos Si tú lo dices No tengo nada que hacer por ahí Hamburista y no podemos volver a ver el nuevo cadáver ¿Qué se me ha olvidado? El zapatero, pero el zapatero O sea, sé que lo tengo al lado Pero creo que no tengo nada más que hablar con él Salvo lo de que sospechan de los judíos Como él sospechaba ya Porque seguramente has sido tú ¿Qué puedo hacer por usted, doctor? ¿Quieres pastis? No, vale Gracias por todo, Isaac Hasta otra, doctor Ups No, se me ocurre Vamos a ver el mapa Vamos a intentar, a ver El hospital acabo de ir No he sacado nada nuevo ¿Al bar? ¿A la Bispero? A lo mejor hay algo nuevo en la Bispero Buenas ¿Quieres pastis? Ah, ya no las tengo ¿Qué? Anda, pijo No he hablado contigo Todo lo que tenía que hablar Disculpe ¿Podría decirme ¿Qué hay al otro lado de esa puerta? No es asunto suyo Si no quiere tomar nada Le rogaría que me dejase en paz Ah, aquí tiene Con esto cubro la cuenta del periodista ¿No? Pues sí Vaya Veo que le debo una ¿Quiere tomar algo? No, gracias Pero sí podría necesitar su ayuda Ya había tomado algo Pero ábrame la puerta Verá Necesito entrar en esa estancia de ahí La de la puerta cerrada ¿Es usted poli o qué? En absoluto, amigo Soy médico Está bien Supongo que esta se la debo Verá Ahí detrás está un tal Bluto el despianado Digamos que quiere pasar Desapercibido un tiempo Así que duro mucho Que abra la puerta A no ser que le diga Que tiene un mensaje de Squiddy La puerta se la abre seguro Pero a saber Qué le hará después Bien, me voy a la comisaría Gracias Hasta otra, amigo Adiós Aunque vamos a meternos Donde no nos llaman Tal vez mejor Oiga Squiddy me ha dado un recado para usted Pero tranquilo, ¿eh? ¿Quién es usted? ¿Dónde está Squiddy? ¿Está ahí fuera? La verdad es que no sé nada De ese tal Squiddy En realidad quería saber Si conoce usted Al doctor Tamberti Al norteamericano Dicen que entró Sí, sé quién es ¿Y sabría decirme? ¿Sabe algo de gas? Me temo que no Soy médico Entonces, márchese Y si me entero de que alguien Siendo hora de volver a Biker Street Holmes sabrá qué hacer Con todos estos datos Y yo necesito descansar de una vez Y aparte El tío O sea, el bluto Yo creo que es el tío Que hemos encontrado Todas las escenas De los crímenes Que no hemos querido hablar con él Por algún motivo Tiene Tiene la misma cara Pero el pelo distinto Debe ser primos o algo Vale Vamos a No vamos a salirnos tanto Vamos a ir al mapa A ver a Biker Street Ahora a Biker Street Qué ganas de descansar Creo que eso es todo Holmes Ya sabe todo lo que pasó anoche Y todo lo que descubrí Bien hecho Watson Por fin podremos despejar Varias incógnitas Sobre el asesinato De Hamburí Street ¿Cree que con esta información Podremos descubrir Al asesino De esas dos mujeres? No lo creo Watson Me temo que por ahora Ese conocimiento Está fuera de nuestro alcance En esta fase De investigación Bastará con ir descartando A los falsos sospechosos Como ha logrado hacer usted Con ese tal Delantal de Cuevo Es la única forma De avanzar en el caso Y ahora Analicemos los hechos Que conocemos con exacto Como bien ha dicho antes Es probable Que ambos asesinatos Fueran cometidos Por la misma persona Dígame Watson ¿Qué tienen en común Las víctimas De Baxon Row Y Hamburí Street? Que teníamos que dibujarlas En el suelo Para ver los cadáveres Y no los podemos examinar De verdad Por algún motivo No sabemos La profesión De la otra Una era una proceduta La otra no lo sabemos Creo que no lo sabemos Tenían conocidos comunes Vamos a ver Porque no me estoy Entrando de nada A ver A quién conocían Una de ellas La primera Era una proceduta No ¿Sabemos algo De los conocidos De la primera? Creo que no Voy a decir que no Que son al azar Creo que no tienen Conocidos comunes Eran mujeres Profesión ¿Cuándo me han dicho Que la segunda Era mujer de la calle? ¿Cuándo me lo han dicho? No lo han perdido Me llamó la atención Cómo dispuso el asesino Las pertenencias De la víctima De forma ordenada Y usted recordará Que a Annie Chapman Le faltaban Varias sortijas El culpable De estos crímenes Es un depredador Astuto Y calculador De origen humilde Y sin duda ¿Y qué me dice De la declaración De Richardson? Si es cierto Lo que dice La hora de la muerte Que fijamos Tanto en el doctor Cilips como yo Sería errónea O no Es preciso determinar La hora de la muerte Con exactitud Para ello Debemos reconstruir Los hechos Y elaborar una cronología De los acontecimientos Es la única forma De ver quién está En lo cierto De repente La autopsia forense De dos doctores distintos En dos momentos distintos Han dicho la misma hora Y de repente Va a estar equivocada Raro me parece Pero Yo creo que es el reloj El culpable Probablemente Saltó la aguja Del reloj Y apuñaló a esas víctimas Y luego volvió A colocarse en su sitio Y se colocó Con la hora mal puesta Y esa es la clave De toda la historia Vamos a ver No recordaba No recuerdo Cuando me han dicho Que la segunda víctima Era una prostituta A lo mejor Me lo dijeron muy al principio En el live stream anterior No estoy seguro Pero bueno Vamos a ver La cronología Fotos Más ¿Qué coño es todo esto? Perdón ¿Qué? Hola Está transicionando Denny Chapman Eh Hola Estima de la muerte Según Watson Doctor Phillips Cuatro y media Perdón ¿Qué puedo hacer con esto? Ah Esto puedo ver Las cosas relevantes Vale A las cuatro y media ¿Qué estoy haciendo? Cuatro y media Había que coger Esto en lugar de En lugar de lo otro ¿Y esto qué? ¿La deducción que hagamos? No ¿Cuándo llegamos? Nosotros partimos De la comisaría A las seis en punto Y tardamos Veinte minutos En llegar a Hambury Street Seis y veinte ¿Esto qué tiene que ver Con nada? Nosotros llegamos A la escena Del crimen A las seis veinte Teniendo en cuenta La distancia Entre ambos sitios Podemos deducir Que el cuerpo Fue hallado Antes de las seis Y por tanto El asesinato Se produjo Antes de esa hora Es verdad Cuando hablé Con la madame Me lo mencionaron Pero no sé Por qué no lo asocio Con que era La segunda víctima De la que estaba hablando Vale Y ahora Miremos cosas al azar Tú Baker Street No sé qué Y esto es la conversación Utilizar este documento Como prueba La conversación Que acabamos de tener Sí ¿Por qué no? Declaración de cómo se llame El testigo reside en el veintisiete Tal, 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 tal Cinco y cuarto Paseo de las letrinas A las cinco y veinte Situado en el paseo de edificio Cinco y treinta y dos Dice que marcaba No, utilizar esto no Utilizar esto como prueba Anda Y de repente Se han desbloqueado cosas Vale K2 sale de su jardín Y vuelve a entrar Minutos más tarde Oye voces Oye un golpe contra la valla Tengo que leer otra vez La conversación Sale a las cinco y quince Y eso a las cinco y veinte Vale Nuestro próximo testigo Es Albert K2 Cinco y quince No Cinco y veinte Es esto Albert K2 Dice haber salido A su jardín Sobre las cinco y veinte Fue al entrar de nuevo En su casa Cuando escuchó Las voces En el número veinte Sale de casa En dirección al trabajo Dejadme ver La conversación Otra vez Sale a las cinco Treinta y dos ¿No? No Cuando pasó por la iglesia Eran a cinco Treinta y dos Escuchó voces La única palabra que oyó Con calidad Fue el no No Cinco y treinta y dos ¿Qué es? Sale de su casa Mierda Pongamos el símbolo De Kadosk En nuestra cronología Kadosk vuelve a entrar En su casa Y se marcha a trabajar Al marcharse El reloj de la iglesia De Spital Fields Marca las cinco Treinta y dos ¿Y esto de aquí Es relevante siquiera? Oye un golpe Con la valla del jardín Bla 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 La madrugada Levantaba a las cinco y cuarto Salía a las cinco y veinte Escuchamos La valla Cuatro minutos más tarde Esto me da tontería Cuatro minutos más tarde De salir Cinco y veinticuatro Pongamos el símbolo De Kadosk Que sí, que sí Kadosk vuelve a su jardín Unos cuatro minutos Después de haber entrado En casa Y escucha como algo Golpea contra la valla De manera Vale, ahora tendremos Que usar más cosas Como prueba Declaración de Kadosk Si esta es la misma Vale Esto entonces La conversación Usámosla como prueba ¿Qué hemos hecho A usar esto como prueba? Nada Esto es usar la declaración De alguien Lo que alguien ha dicho Entonces era este tío No Veamos Diálogos ¿Quién me ha dicho Horas? El detective famoso Este Esta es la declaración De este tío Tiene que ser Bien Abandonó la casa De su madre Voy a ver la conversación Que no la recuerdo Soy Dr. Watson Bla, bla, bla Soy famoso Cuento historias De un tío Que no soy yo Y me da mucha envidia Debo confundir las horas Este dijo que a las cinco y pico También, ¿no? Cinco menos cuarto De la madrugada Comprobar que todo Estaba bien en la tienda A las cinco menos cuarto Continuar Abandono la casa Llega A las cinco menos cuarto Llega Bota 4.45 4.45 Y abandona la casa De su madre O sea, después Estuvo cinco minutos Fijemos la llegada Y salida De Richardson Nuestro testigo Y 50 A pesar del respeto De George Phillips Y de la admiración Que siento por usted Querido Watson Me temo Que su estimación De la hora de la muerte Era él Creo que las declaraciones De los testigos Así lo demuestran Oh, no ¿Recuerda cómo dedujo La hora de la muerte? Usted comprobó La temperatura del cadáver Pero hacía un frío notable Para esta época Si no me equivoco Un cuerpo cuya sangre Ha sido drenada No mantiene la temperatura Tanto tiempo Como un cadáver intacto Tiene razón Holmes He tenido tiempo Para documentarme En Watson Entonces Es probable Que la muerte Se produjera Casi una hora Más tarde De lo que yo deduje En cuyo caso Podríamos confirmar Que el testimonio De Richardson Es veraz Y que el asesinato Se produjo Después de las 4.50 Pensaba que un médico Podría saber esas cosas No lo sé No soy médico Pero vale Se han equivocado Dos médicos distintos Se murió por aquí Fantástico Vámonos Y... Hola ¿Qué estamos haciendo? Buena pregunta Tenemos que especificar más La hora de la muerte O hay que ir a deducciones O a conclusiones Bueno Esta es la otra declaración Esta no la hemos usado ¿Verdad? ¿Por qué no? Míralo La señorita Long Ve a una pareja Hablando Es verdad No recordaba Que este también Había dicho algo De la pareja Vale Joder Como de repente Entendió frase Pensaba que habíamos terminado Y digo ¿Qué ha pasado aquí? Y digo ¿Por qué aquí hay un símbolo Que todavía no? A lo mejor es para poder Acceder a estas cosas Pero no Vale A ver Declaración de cómo se llame Marcaba las 5.30 El reloj De la esterilidad De Black Edge Situado en Brick Lane Es otro reloj Del que pensaba O sea Que puede que sea verídico A lo mejor el reloj No es el culpable Aunque a lo mejor sí Esto es una conspiración De los relojeros Un relojero mató A la víctima 5.30 La testigo había visto Un hombre de mujer Hablando 5.30 ¿Tan tarde? Ahora el dato Más importante La señorita Long Dice haber visto A un hombre Hablando Con una mujer Cerca del número 29 De Humbley Street Sobre ¿Qué hora? What's up? Supongamos que este Testimonio Según ella Un reloj Vio las 5.30 Cuando presenció El encuentro Entre la víctima Y el supuesto asesino Excelente trabajo Watson La cronología Está completa Pero Holmes La señorita Long Dice haber visto A la víctima En la calle Sobre las 5.30 Sin embargo Kadosk Dice haber visto Tanto a la víctima Como al asesino En su jardín A esa misma hora Buena observación Watson Debemos tener en cuenta Que tanto Long Como Kadosk Tomaron como referencia Los relojes De la zona Que lógicamente Podrían restar en hora Por tanto Las horas citadas En cada testimonio Resultan Poco fiables ¿Quiere decir Que ambos testimonios Podrían encajar? Así es Digamos Que la señorita Long Vio a la víctima A las 5.28 Vale Vamos a decir Que sí, sí El señor Kadosk Sostiene que pasó Por la iglesia A las 5.32 Por lo que podemos Suponer Que a las 5.31 Seguía en su casa En el 27 De Hambury Street La señorita Long Escuchó dos frases El supuesto asesino Preguntó a su víctima ¿Lo harás? A lo que esta respondió Sí Por tanto Suponemos Que la transacción Era inminente En ese momento Entraron en el jardín De modo Que a las 5.29 Kadosk Escuchó sus voces Supuestamente Kadosk Abandonó su casa A las 5.31 Justo después De haber escuchado Un golpe Contra la valla Lo que supone Que transcurrieron Dos minutos Entre la primera salida De Kadosk Al jardín Y el momento En el que abandonó Su hogar Para dirigirse Al trabajo Con esta información Podemos deducir La hora exacta Del asesinato Watson Márquela En nuestra cronología De los hechos Estamos deduciendo Cosas al azar Si cambiamos Esto aquí Esto aquí Y de repente El asesino es el oso ¿Qué cojones? Si te puedes Cambiar las cosas Porque sí ¿Sabes Cómo de mal Estaban los relojes? No La transición Era inminente Pues tiene que ser A las 5.30 Yo que sé Exactamente Teniendo en cuenta Que la hora del reloj De la iglesia Porque sí Y que Cados Se equivocó En su estimación Del tiempo transcurrido Entre un hecho Y otro Podemos confirmar El testimonio De la señorita Long Y establecer Las 5.30 Como hora aproximada Del crimen Holmes ¿Está diciendo Que el hombre Al que vio La señorita Long Era? Así es Watson El asesino De Whitechapel En persona Y pensar Lo cerca Que estuvieron Ambos testigos De ver al asesino Y tanto Si la señorita Long Hubiese pasado Algo más cerca Del asesino Y la víctima O si Cados Hubiera asomado La cabeza Por encima De la valla El asesino Podría estar Ahora mismo Entre rejas ¿Cómo ha podido Tener esa suerte? Pero eso no es todo Watson Dadas las mutilaciones Que presentaba El cuerpo De la última víctima Debemos suponer Que el asesino Anseaba estirpar Un órgano en cómplice Y tuvo que tardar Más de un minuto En hacer eso Lo que sugiere Que el asesino Posee conocimientos De anatómica ¿Cree que el asesino Es médico o carnicero? Es posible Pero todavía No podemos confirmarlo Analicemos El posible móvil Del crimen Watson ¿Por qué querría El asesino Estirpar tanto El útero Como la vagina De su víctima? Porque está mal De la cabeza Necesitamos Un tablón Watson Oh bien Poner más cosas Al hacer un tablón Me encanta ¿Este tablón Te gusta? Ya deducimos Que no se lo comió Aunque no lo podemos saber ¿Por qué la magia negra Siempre es una opción? Vamos a ver Si fuera así Le habría estirpado Los órganos A la primera víctima Como trofeo O sea que no Si este fuera el motivo Por el que Si este fuera el motivo Por el que no se llevó Si este fuera El motivo Por el que no se llevó Un trofeo De Paul y Nichols Tu 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 Aquí No lo creo Si fuera así No habría estirpado También un órgano A la víctima De Bax Rowe Investigación médica Tiene que ser este entonces Quizá quería una muestra Para realizar una investigación No me convence Watson La víctima de Bax Rowe Estaba prácticamente intacta Entonces si Si esto en realidad De la cinco y media Fue a la cinco treinta y dos Y esto fue a no sé qué hora La culpa es un judío Perfecto Buen trabajo Watson Vamos a dormir No hay indicio De que se celebra Un ritual Magia negra Para un ritual De magia negra A falta de otras pistas Que apunten a esa teoría Yo diría Que podemos Descartar la magia Salvo que necesitar A los órganos Y el ritual Fuera en otro sitio Por algún motivo Para venderlos En la red de tráfico De órganos Dineros Es una posibilidad Que no podemos descartar Hasta averiguar Si existe o no Una red de tráfico De órganos Que por algún motivo Necesitan Una Por algún motivo Van a necesitar Un Un útero Tráfico de órganos Un útero Mira que me cuesta creerlo Una mente enferma Capaz de conocer De cometer toda clase De actos inimaginables Si el asesino Es un caníbal Por desagradable Que parezca Esa hipótesis No podemos Descartarla Y al fin y al cabo Serlo me ha dicho Las que tengo que marcar Como buenas O sea que estas Elemental Efectivamente Me la ha dicho él Tenemos que detenerle Holmes Lo intentaremos Lo intentaremos Watson Los tarros de formol Pueden constituir Nuestra única pista Hable con la comunidad Médica E intente averiguar Si existe un mercado Para el tráfico De órganos humanos Está bien Y usted Holmes Informaré al inspector Aberline De nuestras congeleras Después Me convertiré En obrero del gas Y me tomaré Una cerveza Con nuestro amigo Pluto Bien Creo que un antiguo Compañero de la facultad Podrá informarme Trabaja actualmente En el hospital De Londres Espero que pueda Atenderme A lo largo del día En cuanto tenga algo Nos vemos aquí Exacto Buena suerte Watson Debo acudir Al hospital de Londres En busca de mi Antiguo compañero Vale Menudas transiciones Nos ponen Somos Watson ahora Y tenemos que ir a hablar Con un antiguo compañero Watson Watson Para preguntarle Sobre el formol Y esas movidas Creo Sobre las pastis Tenemos pastis No tenemos pastis Una lástima Esta noche No puede haber fiesta Conclusiones Que hemos sacado en claras Fue un judío Al fin y al cabo Conseguiremos Doblar la realidad Para que Un judío sea Vea el hospital Un puzlegore Cuanto dura el puzlegore Porque a lo mejor Podríamos cortar aquí Parece un buen punto Hemos sacado en claro Casi un judío No Pero va a ser un judío Solo para darle la razón A la gente Lo dejamos para la próxima Vez Soy Peter Sé que soy Peter Pero da igual Soy un judío Un judío sea el vecino Y puede que Peter Griffin Fuera el cómplice Todo este tiempo Pero creo que Vamos a cortar aquí Sí, vamos a cortar aquí Una hora y media Ha sido así un poco corto El live stream Pero Poco a poco Sobre todo porque No sé si puedo aguantar Muchas más Excusas sobre la marcha No, pues yo creo que No, pues yo creo que No, pues yo creo que el vecino Es este porque Yo que sé Se me cruzó un gato negro Por la calle O sea Las conclusiones que sacan A veces están sacadas De la mente colectiva Ha sido Ha sido un poco porque sí Casi no dura nada Pero a lo mejor Podemos empezar en un punto fuerte La semana que viene La otra Pero bueno Con Poner cosas de cadáveres En otros cadáveres Y no sé A lo mejor Lamer Dichos cadáveres De dentro a fuera Creo que sí Vamos a cortar aquí La próxima El próximo Dentro de dos semanas Que sea cuando hagamos El próximo live stream Ya digo Va a ser este un poco corto Pero que le vamos a hacer Lameremos cadáveres Y voy a guardar Que luego se me olvida Guardar Resulto El misterio De que los judíos Son los culpables De todos los males del mundo Y ya la semana que viene Probablemente Reconstruyamos cadáveres De formas bizarras Y probablemente Muy gráficas Así que eso La próxima vez Más ser los Holmes Y más Lamer cadáveres Judíos Con Peter Griffin Así que eso Nos vemos entonces Adiós